La formación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes. Así que, toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómase lo asado o cómase lo frito. De trajes lo aiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. De Óptica Verlut, para que veas tú, tú y tú. Y de Sports Venezuela, punto com, los nuestros primeros. Buenos días, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir a la Carta. Hoy tenemos con nosotros al profesor universitario, economista, premio nacional de ciencia, Víctor Álvarez, y además promotor también de la pedagogía política y electoral y económica, ¿no? Tiene su proyecto en esa disciplina, ¿no? Buenos días, Víctor. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Vladimir. Gracias a ti por invitarme a tu estudio, a conversar. Así es, de eso se trata. Y bueno, yo quisiera comenzar, bueno, por supuesto, antes de meternos en el tema político, propiamente dicho, con respecto a los acuerdos de Barbados, al peso que tiene lo económico, lo energético, en las conversaciones entre Venezuela y Estados Unidos y la oposición. Me gustaría un panorama de este año que ya está terminando. Ya estamos prácticamente en el último mes de noviembre ya y haciendo ya un momento ya para comenzar a hacer balance acerca de lo que ha sido este año, ¿no? ¿Qué se puede esperar en el cachito que nos queda desde diciembre, no? Sí. Bueno, creo que en ese cachito vamos a terminar bastante mejor de lo que fue el año, ¿no? Bueno, ya vimos el último reporte del Observatorio Venezolano de Finanzas para el tercer trimestre del año 2023 y ya hay un repunte de la economía. Si bien hay un crecimiento morado de 2.4%, bueno, por lo menos ya se detuvo la caída de los dos primeros trimestres. Tocamos fondo. El tercero es positivo. Y bueno, el cuarto trimestre del año, que es un trimestre donde las empresas pagan sus bonos, el gobierno paga los aguinaldos, hay una mayor capacidad adquisitiva y si hay capacidad adquisitiva las empresas venden, los comercios venden y si los comercios venden, las industrias producen. Seguramente vamos a estar en un crecimiento de la actividad económica por encima del 5%. Y eso, si saca un promedio de lo que fue el desempeño del año, la economía pudiera estar en 1 o 2% de crecimiento, que termina siendo una buena noticia para los hogares, para las familias, para las empresas, en un año que arrancó tan mal, porque tuvimos dos trimestres muy malos, y con una inflación que se disparó, porque arrancamos el año, enero de este año, recordemos que arrancó con 39% de inflación y 27% al mes siguiente. La inflación se fue desacelerando, volvimos otra vez a la senda de un dígito, la de octubre acaba de ser anunciada de 6.2%, va a ser muy alta la inflación en el año, porque va a estar por encima del 200%, ojalá no supere el 234% que cerró en el año 2022, para que en tendencia la inflación siga bajando. Recordemos que venimos de 130.000% de inflación en el año 2018. Y bueno, aunque la inflación este año en Venezuela va a seguir siendo la más alta del mundo, creo que una cosa importante a rescatar es la tendencia hacia la baja. Ok. Ahora también, en medio de ese escenario, hay dos temas. Uno, el comportamiento del dólar, ¿no? Y dos, los salarios. Salarios que, bueno, ha habido toda una expectativa con respecto al incremento salarial, hablando del sector público. Porque realmente en el sector privado, pues, la situación es distinta, ¿no? Vamos a decir que es óptima, pero comparando, evidentemente, es muy superior al ingreso del personal en el sector privado por razones obvias, ¿no? Exacto. Y ahí es donde entonces se ve la gran brecha que suele haber entre los indicadores macroeconómicos y económicos y los indicadores sociales. Generalmente, no siempre que los indicadores económicos mejoran, eso se traduce en una mejoría de los indicadores sociales. Apuntaba a los del dólar. Mira, nosotros el lunes 2 de enero de este año, el precio, la divisa, el precio del dólar, estaba en 17 bolívares con 48 centros. Hoy, 14 de noviembre, estamos ya en 36, pues, ¿no? Eso es una depreciación de 100%. 13 de noviembre. Lunes 13 de noviembre, ¿no? Lunes 13 de noviembre. Eso es una depreciación de 100%, o sea, una maxidepreciación de 100%, ¿no? Que, por supuesto, disuelve la capacidad adquisitiva. Claro, y si lo compara con el índice inflacionario mensual, pues, estamos viendo un deterioro importantísimo. Exacto. Entonces, y sobre todo cuando comparamos el ingreso que está recibiendo la nómina pública, porque establecíamos una diferenciación entre las remuneraciones en el sector privado y las remuneraciones en el sector público, que es muy importante, ¿no? Porque el sector público, los salarios mínimos quedaron en 130 bolívares. No se hizo un aumento este año. Si convertimos eso a la tasa de cambio, esos son 2 dólares, 3 dólares. Le sumas el bono de alimentación, que son 40 dólares, más el llamado bono de guerra económica, que son 30. Lo que gana un trabajador de la administración pública son 72, 73 dólares. Y el último estudio que hizo el Centro de Estudios de la Federación Venezolana de Maestros, le dice que la canasta alimentaria para 4 personas está en 490 dólares. 490 dólares versus 70, que es lo que gana un trabajador. O sea, no le alcanza para cubrir un quinto, un sexto de la canasta alimentaria. Deberían estar trabajando en un hogar 3, 4 personas, y no siempre trabajan 3, 4 personas. De modo tal que ahí está la gran asignatura pendiente para aliviar el malestar social, el enorme descontento que sigue habiendo en la sociedad venezolana. El concepto de inflación en dólares no es muy aceptado por los economistas. Muchos lo rebaten, sé que eso no es posible. Pero en la práctica vemos incrementos de precios en dólares. O sea, los productos que el mes pasado estaban en 10 dólares y hoy están en 12, por ejemplo, o en 13. Y bueno, el común de la gente habla de inflación en dólares. Claro, porque ese es el fenómeno. O sea, ¿qué es la inflación para la gente? Para cualquier ciudadano de a pie, bueno, que los precios aumenten. Si los precios aumenten, hay inflación. Que si aumentan en dólares o en bolívares, no me importa, pero los precios están aumentando. Ahora, nosotros los economistas solemos dar una disquisición, un debate muy técnico, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando uno compara el nivel en el que se ha encarecido el dólar con el encarecimiento de los demás bienes, la inflación de los demás bienes y servicios está casi llegando a 200%. 200% y la inflación del dólar, el encarecimiento del dólar es 100%, la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Que hay allí un rezago del encarecimiento del precio del dólar en comparación con el encarecimiento de los precios de los demás productos. Eso técnicamente se está apreciando. Cuando hay tipo de cambio libre, como hay ahora, se habla de apreciación o depreciación. Cuando hay un tipo de cambio fijo y el gobierno le pone un solo precio al dólar fijo, ahí estamos hablando de subvaluación o devaluación. Entonces, en dependencia, es el tipo de cambio fijo o es libre, hablamos de subvaluación o devaluación o de apreciación y depreciación. En este caso, como es libre y flota según la oferta y demanda que dicen en el mercado cambiable, hablamos de depreciación. Entonces, la depreciación de 100% del dólar se queda a la mitad del encarecimiento de los demás bienes. Y eso técnicamente se llama apreciación del tipo de cambio. ¿Qué significa eso? Que entonces, si tú comprabas un producto que cuesta un dólar hace un año, un paquete de harina, por ejemplo, tú gastabas 17 bolívares en enero. Ahora, si el producto cuesta el doble en bolívares, entonces tienes que gastar el doble de dólares para poder conseguir la misma cantidad de bolívares. Entonces, ese desfase que se traduce en la depreciación del tipo de cambio te lleva a cambiar más dólares para comprar los mismos bolívares, para poder adquirir el mismo producto. Y entonces, la gente lo registra como devaluación en dólares, aunque técnicamente nosotros los economistas en nuestras discusiones, a veces muy desconectadas en lo que es el sentir de la gente, digamos que no es inflación en dólares, pero en los hechos el bolsillo de la gente lo recibe como un abajazo. Fíjate, por aquí una persona me escribe sobre el tema de los aguinaldos, que todavía tenía aquí ese mensaje. Ya lo tenía aquí y quiero leerlo, ¿no? Que nos dicen, qué vergüenza... Ya va, no, qué vergüenza que este economista hable que con los aguinaldos estamos superando las tendencias de la baja. Le recuerdo que hace 23 años con los aguinaldos, el más humilde trabajador podía comprar sus estrenos y hasta pintar su casa. Y otros compraban carros o neveras, y ustedes lo saben. Sí, bueno, no me refería a que los aguinaldos... O sea, siento que los aguinaldos son muy precarios, son efectivamente una vergüenza. Lo que un trabajador debería recibir a final de año, después de todo un año de esfuerzo y de trabajo, debería ser suficiente como para poder tener unas navidades con un mayor grado de bienestar, de comodidad, por todos los gastos extraordinarios que hay. Ya comentaba que, bueno, lamentablemente, esa sigue siendo la gran tragedia, ¿no? Cómo la mejoría de los indicadores económicos no se refleja siempre en una mejora de las condiciones sociales de la gente, y ese sigue siendo el problema, ¿no? Sin embargo, no puedo dejar de reconocer que si el año 2023 está cerrando con una recuperación de la actividad económica, si esto se prolonga a lo largo del año del 2024, si se crean mejores condiciones para la inversión productiva, si las empresas privadas siguen trabajando y llegan a utilizar un mayor porcentaje de su capacidad instalada, se genera más trabajo, seguramente van a mejorar las remuneraciones, ¿no? Yo no soy de los que apuesta a que lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo, ¿no? Sino soy de los que apuesta a que la situación de la economía mejore, para que mejore la situación de los hogares y de las familias, y como estamos cerrando el año también con unos acuerdos políticos que crean un clima también de esperanza, dos gobiernos antagónicos finalmente encontraron puntos de interés común y lograron construir estos acuerdos, si esos acuerdos se cuidan, si no se ponen en peligro, nosotros pudiéramos tener un año 2024 bastante mejor que el año 2023 e incluso que el 2022. Así es, vamos a leer otros comentarios por acá. Tanta inflación... Buenos días, Vladimir, no soy experto en economía, él dice que mejora la economía, pero para el trabajador asalariado no mejora, porque los aguinaldos son los mismos del año pasado. Tanta inflación... Sí, es que eso está dicho por Víctor, y es la realidad. Dice por acá, tanta inflación... Aunado a eso, la corrupción descomunal. Bueno, ese es otro asunto. Y el asunto, Vladimir, es que la economía no va a desplegar todo su potencial si no se mejoran los salarios reales, porque en la economía los salarios no pueden seguirse viendo simplemente como un costo de producción más, el cual hay que tratar de reducir. No, los salarios son la fuerza motriz de la economía. O sea, los salarios es el principal componente del consumo privado. Si no hay salarios, no hay compra. Las empresas no venden, o sea, se convierten en museos. Los productos se exhiben, pero nadie los compra. Entonces, para poder desplegar el potencial de crecimiento y desarrollo económico, un asunto clave es recuperar los salarios, recuperar la capacidad adquisitiva. Y ya decíamos, bueno, que cuando comparamos lo que le está entrando a un trabajador con lo que le cuesta adquirir la canasta alimentaria, que no cuenta transporte, teléfono y otros servicios, todavía la brecha es muy grande. Así es. Sí, sobre todo los pensionados estamos muy alegres. Fue un general de 260 bolívares que no me alcanza ni para adquirir una caja de pastillas por la presión, para la presión arterial, que me cuesta 240, dice Marisela Arzola. Sí, es que eso no se discute, evidentemente. Claro, lo que ocurre es que la economía se evalúa en el acuerdo, pues, a los parámetros macroeconómicos y también microeconómicos. Y también está la variable social, que también es muy importante, pero que va más allá, porque tiene que ver ya con decisiones de orden político. Mira, y hemos hecho propuestas, en nuestra iniciativa de pedagogía económica, por ejemplo, hicimos una propuesta donde un porcentaje, por ejemplo, de las ganancias de CITGO, por eso es la importancia de proteger CITGO y por eso, por ejemplo, que los jubilados y los pensionados puedan hacer de esto una bandera de sus luchas. Mira, CITGO cerró el año 2022 con una ganancia de 2.800 millones de dólares. Después de haber pagado todo. Si un 10% de esas ganancias, 280 millones de dólares, se destinara a un fondo de pensiones y jubilaciones para mejorar las pensiones y las jubilaciones, nosotros tendríamos en poco tiempo un fondo que se enrutaría por la vía, por ejemplo, de los famosos fondos noruegos de pensiones y jubilaciones. El fondo noruego fue creado en el año 1996, hace 25 años, recientemente, justamente con un aporte fundacional de 286 millones de dólares, más o menos equivalente al 10% de la ganancia de CITGO. Y mira cómo hoy los jubilados noruegos tienen un ingreso que les permite vivir con dignidad, con decencia, cubriendo sus necesidades. Bueno, nosotros podemos hacer algo semejante con el 10% de las ganancias de CITGO que este año va a tener un rendimiento económico, un desempeño económico superior al año que viene. Entonces, muchas veces somos indiferentes, por ejemplo, ante la amenaza que tiene CITGO de ser rematada para pagar unas deudas que no contrajo. Y bueno, si los Estados Unidos y Europa tienen tanta sensibilidad por los problemas sociales venezolanos, deberían entonces acompañar, desde el punto de vista internacional, iniciativas de este tipo para que no se liquide un activo tan importante para la reconstrucción nacional y tan importante para la recuperación de las condiciones de vida, en este caso concreto de los jubilados. Fíjate, Víctor, te hablabas tú en tu podcast sobre el tema de los acuerdos de barbado, ¿no? Cómo, por ejemplo, hay una situación tanto interna en los Estados Unidos como global en materia energética que coloca a Venezuela en una posición nuevamente privilegiada con cartas de negocio. Son muy importantes. Y decías tú que incluso estos acuerdos de barbado terminaron siendo más favorables para el gobierno de Maduro que para el gobierno de Estados Unidos, ¿no? o incluso para la oposición. Pero también están los acuerdos petroleros no firmados. O sea, las cosas que se han conversado y que quizás no están en ese papel, ¿no? Ese papel es un compromiso entre oposición y gobierno, pero todos sabemos que Estados Unidos está, pues, digamos que es una negociación realmente entre Estados Unidos y Venezuela, ¿no? El gobierno de Maduro y el gobierno de Biden. Sí. Y también decía en ese análisis que de reactivarse las sanciones, Estados Unidos incluso podría perder mucho más que Venezuela. Exactamente, exacto. Porque, ¿cómo explica uno la generosidad de esas seis licencias por parte de los bancos? O sea, nosotros fuimos sorprendidos porque nosotros esperábamos, bueno, que se aflojaran algunas prohibiciones en materia petrolera, pero es que además de eso se permitió que los tenedores de bonos de PDVSA y de la República ya los puedan comercializar en los mercados internacionales financieros. Pues, desde el año 2017 esos bonistas no recibían prácticamente un solo dólar, ¿no? Y cuando uno está hablando de esos bonistas, ¿de quién está hablando? Uno está hablando precisamente de los fondos despensionados y guilados que metieron su plata comprando esos bonos, esperando que esos bonos rindieran y les llegara una platica a su cuenta. Estamos hablando de las cajas de ahorro, de profesores universitarios, del cuerpo bombero. Pero, ¿cuándo mencionan un tipo de debesas? Entonces, son intereses estadounidenses que resultaron tremendamente afectados por esas sanciones y eso acaba de ser flexibilizado. Además de eso, todos esos exportadores estadounidenses que vendían a Venezuela bombas de agua, transformadores eléctricos, reguladores de voltaje, equipos de telecomunicaciones que se los vendían a Hidroven, a Corpoelec, a Lacan TV y que perdieron sus negocios porque con las sanciones estaba totalmente prohibido tener negocios con empresas del gobierno, empresas del Estado venezolano. Resulta que ahora pueden recuperar esas operaciones. Está la otra licencia que tiene que ver con las ventas del oro. Según el estudio del oro de la Organización de Países de Cooperación y Desarrollo en Venezuela salen cuatro toneladas, más de cuatro toneladas de oro que son negocios casi en torno a los 5 mil millones de dólares pero se venden en Turquía, en Irán a precios con descuento y ahora pudieran ser orientados hacia mercados estadounidenses europeos a precios de mercado y además de eso está todo el interés de las corporaciones petroleras estadounidenses porque estas licencias fueron generales, no fueron específicas por ejemplo como la de Chevron que fueron licencias para esa corporación. Ahora cualquier otra empresa petrolera socia de PDVSA en las otras 44 empresas mixtas también puede reactivar sus operaciones. Entonces imagínense si esas sanciones se interrumpen si esas sanciones o la flexibilización de esas sanciones se interrumpe si esas sanciones se reactivan de nuevo imagínense todos los intereses estadounidenses que terminarían siendo afectados. Y en el caso venezolano Víctor el gobierno podría mover si se reactivaran las sanciones porque el gobierno no cumple con las demandas en materia de habilitación por ejemplo de María Correa Machado que ya tiene nombre y apellido de esa habilitación o la libertad de los presos políticos ¿el gobierno podría sobrevivir digamos más allá del 2024 incluso con este ecosistema de sanciones y cosas? Bueno el gobierno venezolano ya demostró que puede sobrevivir con estas sanciones porque las primeras las primeras fueron en el 2017 luego en el 2019 vino el endurecimiento de las sanciones porque se sancionó al Banco Central de Venezuela a Bandes a Minervén a PDVSA y esa etapa más ruda el gobierno la superó y no se cayó y las sanciones se aplicaron para hacer daño las sanciones se aplicaron para forzar un cambio en el mando político y esa estrategia no funcionó y creyeron que iban a aislar al gobierno y resultó que lo terminaron lanzando a los brazos de los rivales geopolíticos de Estados Unidos porque entonces hoy en día empujados por las sanciones las relaciones entre el gobierno de Venezuela y Turquía Irán China Rusia son mucho más estrechas que antes entonces no solamente fue que no lograron el objetivo de forzar un cambio de gobierno sino que crearon un problema geopolítico en el continente y ese es otro de los intereses que tiene entonces la administración Biden porque cuando uno lee la licencia general 44 hay un párrafo específico que dice que estas licencias estos permisos son para todas empresas menos aquellas que tengan presencia de personal ruso o capitales rusos entonces logra el objetivo de sacar a Rusia de esas negociaciones y si Biden logra enseñar la medalla el trofeo en las presidenciales de noviembre que alejó la amenaza rusa del continente que recuperó para el hemisferio occidental las exportaciones petroleras que estaban yendo a los países asiáticos bueno eso también va a tener un retorno electoral entonces cuando Estados Unidos saca su aritmética y su cálculo no solamente está contando lo que van a perder los bonistas o los exportadores de bombas de agua bueno es también el propio retorno electoral que esto puede tener entonces vemos que es una situación donde el tema de las rehabilitaciones hay que verla mucho cuidado porque si tú revisas lo que se firmó lo que está en el papel allí se habla de la inscripción de todos los candidatos que cumplen con los requisitos de ley pero no la rehabilitación habla de la inscripción entonces luego vinieron las interpretaciones libres de los voceros donde empezaron a decir la pronta rehabilitación ya va pero es que en ningún lado del acuerdo aparece la palabra rehabilitación y por eso la propia candidata María Corina Machado salió diciendo es que el gobierno no ha roto los acuerdos porque tampoco le interesa alborotar un avispero y entonces un acuerdo que es tan importante para los Estados Unidos como también lo es para Venezuela no pueden patucarse no pueden entonces ponerse en peligro por nuestra diatriba política que entonces empiecen todos a decir que todavía estaba fresca la tinta con la que se firmaron los acuerdos cuando el gobierno pateó la presa y la propia María Corina que fue electa como líder de la oposición y como su candidata y tendrán que dar la lucha para ver si finalmente la puede inscribir ella misma ya bajó una línea señores aquí no se han violado los acuerdos calma y poniendo orden porque tampoco ella puede jugar en este momento a que se caotice el proceso su propio liderazgo pero tampoco puede digamos caer en la política de decir bueno vamos a buscar un sustituto o sea ella está haciendo el juego que le corresponde a estas alturas del partido exacto ya veremos después pero fíjate volviendo a este asunto fíjate que en la conversación que yo sostuve con el embajador con el jefe de la misión de la oficina de la misión de Estados Unidos para Venezuela como sucede en Bogotá oficina externa de los Estados Unidos para Venezuela el señor Palmieri dijo muy claramente que más que en una tónica de presión ellos estaban en una tónica de trabajar de hacer el mejor esfuerzo en vez de la mayor presión el mejor esfuerzo para que se cumplan los acuerdos pero además hablo de algo muy importante que las elecciones no son solamente las de 2024 sino las de 2025 también es decir que todo esto es un proceso que está en un camino bueno digamos muy lento por supuesto pero con una perspectiva de largo alcance y por eso yo veo Vladimir es poco probable que Estados Unidos retroceda hacia las sanciones nuevamente hacia la política de aplicar sanciones nuevamente mira por todas las razones que ya vimos cuando tú pones en la balanza cuánto se pierde y cuánto se gana en una circunstancia como esta Estados Unidos puede perder mucho más más que Venezuela si se vuelven a aplicar las sanciones porque tengamos en cuenta que estamos en una situación de conflicto bélico se puede prolongar la guerra de Rusia contra Ucrania que ha tenido un tremendo impacto sobre los precios del petróleo se puede escalar el conflicto bélico en el Medio Oriente ya Yemen hace 15 días le declaró la guerra a Israel ya hemos visto como esa es una zona altamente sensible ahí está buena parte de las exportaciones mundiales de petróleo están concentradas en esa región hace 2-3 años vimos como desde Yemen incluso salieron unos ataques a campamentos petroleros árabes y provocaron un alza en los precios del petróleo ya vimos como en las elecciones de medio término de Estados Unidos en noviembre del año pasado en el análisis que se hizo la principal razón del voto castigo a los candidatos demócratas al Congreso y al Senado fue justamente el impacto de los precios del petróleo en los combustibles y la energía interna entonces en una situación como esta donde los precios del petróleo pudieran perforar el umbral de los 100 dólares del barril y tener un impacto interno en el elector estadounidense el voto castigo se va a expresar justamente contra el candidato que aspira a la reelección entonces ese es otro elemento que cuida mucho Estados Unidos y por eso le interesa tanto recuperar el suministro de petróleo venezolano que está en una zona fuera de guerra fuera de conflicto que son unos crudos muy a tono con las especificaciones técnicas de su y eso por supuesto está en la cuenta que saca Estados Unidos y por eso no va a apostar a que se deterioren la situación a que se tensen las cosas creo que va a bajar mucho el discurso amenazante y si vamos a ver también mucha liberación de presos políticos en compensación a lo que pudiera ser una lentitud en el avance de este otro lado de los acuerdos claro ahora también allí es importante sorpresar el tema político el tema político interno en Venezuela Estados Unidos por supuesto vería como buenos ojos la sustitución de Nicolás Maduro ahora para Estados Unidos realmente es un tema de principio que se llama María Corina Machado o no lo es o sea eso es parte también de la una cosa es lo que se declara y otra cosa es lo que se pueda resolver o concretar yo creo que la principal razón y el principal elemento como para terminar optando por una preferencia entre el perfil del candidato es aquel que no solamente asegure un cambio en la política o un cambio en el mando político sino también un candidato que permita que las cosas mejoren porque no necesariamente un cambio un cambio político puede significar una mejora de la situación lo puede empeorar si el país hubo un cambio en el mando político porque el país entra en un clima de conflictividad social nada se ha logrado y yo creo que para que esto realmente funcione esos acuerdos parciales de Barbados tienen que ser completados ya está claro que esa estrategia maximalista que se basaba en ese principio de nada está negociado hasta que todo eso fracasó y bueno y ahora hemos ido a unos acuerdos por partes y otros que son progresivos claro progresivos y pequeñas victorias y mejoras las condiciones pero a esos acuerdos para que se trabajen efectivamente en una mejora de las condiciones electorales tienen que ser firmados con otro acuerdo hay una parte que falta que es el tema de las garantías para los que eventualmente resulten perdedores porque si uno revisa el acuerdo parcial de garantías electorales y condiciones políticas es sobre todo lo que pide la oposición lo que quiere la oposición pero ahí para nada está lo que necesita y quiere el gobierno ¿qué necesita el gobierno? bueno que no se desate una cacería de brujas en caso de perder las elecciones que todo lo que huela a chavismo entonces no sea sometido a una persecución juicios encarcelamientos porque esa es la amenaza entonces solamente si hay un pacto de convivencia donde ambos sectores se comprometen a que no habrá persecución y ahí Estados Unidos es el que tiene que comenzar por levantar las recompensas que tiene sobre Nicolás Maduro y que tiene sobre Diosado Cabello y sobre otros líderes de la oposición porque lo contrario en Venezuela de la oposición perdón de gobierno si del gobierno porque de lo contrario en Venezuela no va a haber elecciones limpias y transparentes o sea si el resultado de la derrota electoral es que se va a convertir en una tragedia para Maduro y hasta hace nada tuvimos el discurso ese porque aquí hasta hace nada la oposición tuvo ese discurso de que lo único que van a negociar con Maduro es el salvoconducto para el país donde se quiera asilar o el color del uniforme que se va a poner en la cárcel de Guantánamo donde va a pagar toda su pena entonces si se acorrala al oficialismo y se le amenaza y se va a llevar y van a pagar por todo lo que hicieron y ese es el incentivo que tiene o sea se van a aferrar al poder lo que podría pasar en Venezuela o el escenario que está planteado por ejemplo lo que está viviéndose en España son circunstancias momentos distintos países distintos pero fíjense en la polémica en España por el tema de la amnistía en el caso del acuerdo para la formación de gobierno o sea como una situación como esa puede polarizar una sociedad o repolarizar una sociedad y volvernos a tiempos de conflictos ya superados ahora yo creo que el país en el país está privando un ambiente de reencuentro de reconciliación de la necesidad de entenderse y esos esos acuerdos tienen que tratar de firmarse antes de las elecciones en Venezuela eso no puede ser una promesa hemos venido planteando desde nuestra iniciativa de pedagogía económica y electoral por ejemplo la constitucionalización de esos acuerdos que el candidato que resulte perdedor y el expresidente de la república sean por ejemplo designados diputados con inmunidad parlamentaria por delitos políticos porque no es solamente la persecución contra el candidato del gobierno es que también el candidato de la oposición en un escenario cuáles son los escenarios que tienes aquí uno escenario que pierda Maduro otro escenario que gane Maduro entonces tienes que evaluar los dos si gana Maduro que seguramente va a ser por muy estrecho margen el candidato de la oposición en caso de ser María Corina Machado también va a tratar el chavismo la va a tratar de liquidar como próxima a rival político entonces también corre esta suerte entonces el candidato que resulte perdedor supongamos que es la oposición también debería tener inmunidad parlamentaria es como que diríamos como diríamos Víctor blindar el día después claro blindarlo con garantías para los participantes para todo exacto entonces de eso se trata pero eso no puede ser una promesa eso tiene que quedar firmado esa reforma quizás una falla de todos los procesos de diálogo que hemos tenido que ese tema no se ha tratado y seguramente por tratarlo aquí yo no me imagino lo que ya están diciendo en los comentarios porque para muchos es estos tienen que estar presos tienen que pagar por todas las que hicieron hay que perseguirlos hasta debajo de las piedras pero entonces ese discurso es el que nos permite ese ese arreglo político si queremos unas elecciones limpias libres transparentes a tono con los estándares internacionales hay que completar los acuerdos de barbados con ese otro acuerdo parcial de garantías políticas para el perdedor que garantice entonces la inmunidad por delitos políticos no estoy hablando aquí de violación de derechos humanos ni de delitos de lesa humanidad por delitos políticos para que se puedan hacer y entonces ese canje ya no sería de flexibilizar sanciones a cambio de mejores condiciones electorales no sería un canje de rehabilitar a los candidatos a cambio de garantías políticas entonces así todos pueden correr pero con el compromiso firmado y con acompañamiento internacional de que cualquiera sea que gane no es que al día después entonces va a desatar la persecución y búsquenlo donde se encuentre porque así este país no va a encontrar esa solución electoral pacífica que todos queremos entonces es necesario firmar un pacto de convivencia Vladimir un pacto de convivencia con acompañamiento internacional caracterizado justamente por el respeto a los derechos políticos del perdedor si te piden una opinión por ejemplo los partidos que están apoyando a Maracorriera Machado la plataforma militar los partidos que participan en la primaria acerca de cómo manejar el asunto de la inhabilitación ¿cuál sería la fórmula de cuál es tu visión Víctor adecuada por ejemplo intentar hasta el final insistir con Maracorriera Machado hasta el final hasta el final de los finales o preparar ya el terreno para una sustitución que es lo viable y lo probable lo más probable que puede ocurrir pero uno piensa en escenario y uno evalúa la probabilidad de que se diga exacto mira si sigue por esta vía de insistir hasta el final y hasta el final es este discurso de que con esta banda de criminales y este narcoestado y estos violadores de derechos humanos lo único que vamos a negociar es su salida y los vamos a poner frente a la justicia con ese discurso este gobierno se va a aferrar al poder y olvidémonos de que aquí va a haber elecciones limpias y transparentes y seguramente por eso a eso iba hemos visto entonces que ahora ya reconocida como líder de la oposición y como candidata potencial si logra una estrategia de negociación más inteligente y si logra este acuerdo mi recomendación sería que trabaje porque tú me estás pidiendo si la oposición me pidiera mi recomendación sería que empiecen a trabajar desde ya en ese pacto de convivencia en ese acuerdo parcial para el respeto de las garantías políticas que se ha firmado antes de las elecciones y que incluso se ha firmado antes de las elecciones en los Estados Unidos porque el escenario internacional hay que considerarlo también a un nuevo gobierno en Venezuela le conviene mucho más un gobierno de los demócratas que un gobierno de los republicanos sobre todo si está en cabeza de Donald Trump a los americanos les conviene más que continúe el gobierno de Maduro o un cambio de gobierno yo creo que a los estadounidenses les conviene un gobierno con el cual el gobierno de los Estados Unidos pueda llegar a unos acuerdos en términos de suministro de petróleo de energía que mantenga estables los precios de los combustibles en el mercado estadounidense que no golpee el presupuesto de los hogares que no golpee los costos de producción de las empresas y el gobierno que sea capaz de garantizarle eso a los Estados Unidos tiene este viento a su favor y es lo que en gran medida explica estos acuerdos de Barbada o sea ese es un acuerdo de hiperrealismo político donde un gobierno como el de Estados Unidos que va ahora a unas elecciones presidenciales en noviembre y que ya está claro que el de medio término de noviembre perdió mucho no logró controlar como hubiese podido porque fue castigado los electores castigaron el que no pudo controlar los precios de los combustibles eso es lo que le interesa al gobierno y al ciudadano estadounidense y entonces en estos momentos con ese conflicto Venezuela vuelve a ser un país de enorme importancia entonces este país que estaba así como que ninguneado que ya Venezuela no importa ha recuperado otra vez importancia porque tengamos en cuenta que Estados Unidos cuando los precios del petróleo suben por encima de los 80 dólares empieza rápidamente a consumir sus reservas estratégicas para evitar el impacto de los precios en su estructura de costos pero esas reservas estratégicas tienen que ser repuestas rápidamente tienen que ser sustituidas rápidamente entonces aquí ya hay una capacidad instalada aquí hay 44 empresas mixtas que ya tienen inversiones que no van a comenzar perforando un pozo construyendo un tubo y construyendo un tanque sino que ya hay una capacidad instalada que está subutilizada que se pudiera reactivar para surtir entonces el mercado estadounidense en el corto y mediano plazo de los crudos que ellos necesitan fíjate por aquí dice Roger Andrés Rodríguez María Corina no está inhabilitada a lo mejor desde el punto de vista constitucional y de los procedimientos se hizo de una forma arbitraria de espaldas a lo que dice la norma todo eso pero el tema es quién es el que le va a recibir la inscripción en el CNE ese es el problema central aquí dice el maracucho Pineda y algo más dice por aquí María Corina no gana nunca la presidencia de Venezuela en los medios y las redes pero sí en la realidad política pero sí pero en la realidad política no gana pero no entiendo lo cierto es que una cosa es la el deber ser otra cosa es la realidad ajá y tú ves un escenario en el cual el gobierno por ejemplo pudiera llegar a negociar con María Corina Machado esas condiciones o con ella es imposible llegar a un acuerdo con el cual el gobierno se sienta tranquilo en ese sentido este escenario ese acuerdo es posible en estos términos que hemos comentado si hay un pacto de convivencia donde el canje de rehabilitaciones políticas a cambio de garantías de los derechos políticos de la otra parte porque los inhabilitados quieren que se les rehabilite pero los que están amenazados con que les van a poner una braga para entregarlos a una cárcel quieren que se les den garantías políticas entonces si en lugar de estar en esas posiciones rígidas intransigentes atornillados allí ambos se desplazan a una zona de acuerdo donde muy bien vas a poder competir pero en caso de ganar te comprometes a que no habrá persecución eso es posible porque de lo contrario mira que se está se está vendiendo un espejismo y se está vendiendo el espejismo de creer que con esta generosidad de seis licencias que dio Estados Unidos se van a mejorar las condiciones electorales que el gobierno sabe que las presidenciales las puede perder porque todas las encuestas plantean un altísimo nivel de rechazo a la gestión del gobierno entonces si el gobierno me dice bueno yo voy a mejorar las condiciones electorales para ir a un proceso que voy a perder que no tengo posibilidad de ganar y al día siguiente van a cumplir con esta promesa es decir haré todo lo posible por mantenerme al poder porque es lo más barato y es lo más cómodo entonces si no le reduce los costos de salida al gobierno y si esa es su sentencia como ya lo hemos repetido tantas veces no va a haber la elección entonces la posibilidad de que corra ella tiene mucho que ver con ese pacto de convivencia ese acuerdo de respeto a las garantías políticas y completar los acuerdos parciales con otro acuerdo de garantías políticas pero para los perdedores y no me cansaré de insistir en esto porque es una cosa que no está planteada en el debate y hay que comentarlo a plantear que es como el truque adivina Víctor porque fíjate por aquí dice Richani este chavista dice lo mismo que Luis Vicente León otro la gran maja si bueno ya sabemos como es la 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 política venezolana aquí dice Manuel Castillo preguntan a los familiares que opinan sobre un perdón sobre los crímenes a sus familiares si bueno son temas difíciles es muy difícil porque el dolor el dolor de una familia que perdió un hijo que le torturaron a un familiar es tremendamente difícil y por eso es que en ese acuerdo de convivencia lo que tiene que haber también que son la garantía de reparación de daños a las víctimas o a los familiares de las víctimas la garantía de no repetición que se van a crear las condiciones para que esto no siga sucediendo y sobre todo la verdad que se le diga al país lo que realmente pasó entonces por supuesto no es que esto es un borrón y cuenta nueva no esto es sujeto a una serie de condiciones porque de lo contrario mira no vamos a mejorar y es de pronto el costo que tienen que pagar la sociedad es muy alto porque fíjate cuando se dieron los acuerdos por ejemplo en Chile bueno la sociedad chilena se tuvo que tragar no el sapo se tuvo que tragar el dragón de tener a Pinochet como comandante en jefe del ejército y senador vitalicio porque de lo contrario hubiese estado ahí hasta la muerte pues entonces hay unos costos en estos procesos de negociación política para facilitar una alternabilidad por la vía pacífica y electoral en el poder que bueno vamos a tener que pagar entonces creo que el discurso político de los dirigentes políticos que supuestamente me preguntarían mira vayan creando un clima una matriz de opinión más favorable al entendimiento al diálogo a este tipo de acuerdos y abandonen ese discurso de retaliaciones de persecuciones que no va a conducir a otra cosa que aferrarse en el poder a quienes ya están allí y con otros comentarios cuidado con una a lo Daniel Ortega si lo siguen acosando bueno es un escenario ese es uno de los escenarios buenos días yo no creo que Estados Unidos le interese más a María Corina que a su economía no creo que vuelva no creo que no creo que vuelva a aplicar sanciones y bueno por aquí este comentario que quité el de vamos a ver por aquí cuidado con una a lo Daniel Ortega hay otros comentarios que tienen que ver con este tema sobre si María Corina es la única que puede que podría ser la candidata pareciera que solo existe María Corina dice por aquí a Libio Arizmendi buenos días saludos al invitado pareciera que solo existe María Corina Machávez que es la única que pudiera o va a tener permiso para ser candidata pregunto si no hay no hay más candidato bueno esa es una realidad que está allí para poner una realidad política después de la primaria y antes también lo era es decir una candidatura muy fuerte pero claro todavía falta un año y este juego no es que no es que no es que falta juego es que no ha comenzado el juego realmente y ya hemos visto que los liderazgos de la oposición son como la espuma suben muy rápido así tan rápido pueden bajar ya vimos el fenómeno lo que pasó con Guaidó que llegó a tener 63% de popularidad se veía como el nuevo mesías el salvador del país bueno y mira dónde está Guaidó hoy en día totalmente olvidado e incluso cuestionado por quienes lo apoyaron y por quienes en su momento lo tuvieron como líder entonces eso lo tiene que tener muy en cuenta ella también que su liderazgo hoy está en la cresta de la ola pero que esa ola igual se puede romper contra la arena y puede quedar finalmente liberada luego con todos los demás sea quien sea el candidato ellos no van a querer soltar el poroto tienen que seguir con su discurso bueno eso es lo que seguramente alguna gente le recomendará y otros han recomendado que se modere un poco porque bueno se trata de ampliar fíjate lo que está pasando en Argentina con el debate entre Millet y Masa ayer hubo el último debate y de acuerdo a lo que leo en la prensa pues Masa lo acorraló y Millet tuvo que actuar de forma defensiva y tuvo que tragarse alguna de las de las cosas que había dicho y que había prometido y en el caso de María Corina yo creo que todos los que trabajamos en escenarios nos hemos paseado por estos escenarios y ella misma también se debe haber paseado por estos escenarios porque si ella finalmente fuese habilitada para inscribirse como candidata si corre la elección si la gana ella debe tener clarito que va a gobernar en un país donde la Asamblea Nacional está dominada por el oficialismo aunque haya elecciones al año siguiente que 18 gobernaciones están en manos del oficialismo del chavismo que casi 200 alcaldías están en manos del chavismo que el Consejo Nacional de la Fuerza Armada la Contral todos están en manos del chavismo entonces tiene que garantizar su gobernabilidad porque si llega en una actitud de persecución bueno a los 100 días tiene este país ardiendo en llamas por los cuatro costados y no va a poder lograr que ese cambio político se transforme en una gobernabilidad entonces tiene que también pensar en esas cosas y por eso es que lo mejor es llegar a un acuerdo que facilite entonces esa transición donde el otro sector pueda seguir coexistiendo pueda seguir activando políticamente se pueda postular a las parlamentarias que vienen se pueda postular a las elecciones de gobernadores y alcaldes que vienen y no es que todo aquello que vuela a Maduro o que vuela a oficialismo o que vuela a chavismo entonces va a ser perseguido claro aquí hay otros comentarios vamos a ver a todos los del gobierno se les debe respetar sus derechos que les llegue su bolsa CLAP y sus bonos y así pueden vivir un poco del socialismo del siglo XXI dice Víctor Lanza por cierto en estos días estuve conversando en la playa con un señor allí que se me acercó y entonces comenzó a hablarme de la bolsa CLAP y de unos granos que algunos nos llaman según él me estaba contando los que los gasta bombonas porque son tan duros que supuestamente que tienen que demorar mucho para cocinarse sea quien sea el candidato y no va a querer soltar coloco eso lo leímos ya no creo que Estados Unidos también lo leímos puede tener más interés en Maracolina el gobierno y sus atláteres mintiendo regresando la calamitosa vida de los venezolanos y las venezolanas no sé a qué se referirá porque tú has descrito muy bien lo que está pasando tú no estás haciendo una versión un poco placiente de la realidad ajá Javier Mata Urbina dice seguir el ejemplo que Mandela dio bueno fíjense ese es un buen ejemplo es un ejemplo perfecto todos los sapos la cantidad de sapos que Mandela se tuvo que tragar para lograr la libertad de su pueblo para lograr los objetivos democráticos de la sociedad en la cual le tocó estar preso durante 27 años y sobre todo Vladimir porque hay una parte del país que todavía sigue creyendo en esa opción que en un momento se presentó como una esperanza para el país pero bueno que finalmente se convirtió en una horrible pesadilla pero sin embargo hay gente que sigue siendo seguidora y leal a esa propuesta y es que es ese 25% de voto duro que pudiera tener el chavismo pues entonces si esos sectores también son acorralados si se les niegan las oportunidades vas a crear también una situación de resistencia y de conflictividad social que no tiene ningún tipo de sentido para en un país que necesita más bien es darle fuerza a esta idea de reencuentro y de reconciliación nacional sin impunidad porque eso hay que también dejarlo claro porque muchas veces la interpretación exagerada que se da de esto entonces que esto es un canto a la impunidad no pero si tiene que ser una búsqueda de la posibilidad de coexistencia pacífica entre sectores que hasta ahora han estado enfrentados y que llevaron al país bueno al borde de una confrontación civil entre los propios venezolanos fíjate lo que dice aquí Dugarte Piso Carrero perdugo no pide clemencia y después que sometieron a todo un país y ahora quieren convivir con la democracia clemenesca dice Mandela perdonó para poder avanzar bueno entonces esas ideas que todavía están tan arraigadas en buena parte del imaginario nacional tienen que comenzar a ser entonces suavizadas y desterradas con un nuevo discurso político de nuestra dirigencia tanto del tanto del oficialismo como de la oposición porque mientras el mensaje siga siendo el de atizar los conflictos mientras el mensaje siga siendo de revanchismo de venganza de que te espero en la bajadita y ya vas a ver lo que va a pasar cuando tome el poder aquí no va a haber ninguna posibilidad ni de cambio político ni de solución de la crisis política y para que la economía también se reactive todo aquel que vaya a invertir en un país una de las cosas que evalúa es el riesgo político si ese país está enbochinchado si ese país está a las puertas de una espiral de conflictividad social es decir no voy a arriesgar un solo dólar allí entonces creo que por el interés nacional desde el discurso empresarial el discurso del movimiento sindical de las organizaciones de la sociedad civil del propio país político tiene que todo estar apuntando en esta dirección Víctor antes de irnos nos quedan ya unos minuticos nos podemos dar por fuera este asunto del referéndum sobre la cuestión del exequivo la reclamación del territorio exequivo me gustaría tu opinión sobre este punto la perspectiva de que eso pueda convertirse en un elemento político que cambie la percepción del gobierno por ejemplo o dependiendo de cómo puede afectar beneficiar a la oposición este referéndum porque aunque es un tema de carácter nacional de defensa de los intereses de la patria bueno evidentemente pues no está ausente el cálculo político de nadie en este asunto y ya hemos visto la cantidad de lecturas que se han hecho sobre las verdaderas razones las verdaderas razones por las cuales el gobierno lanza este referéndum consultivo una primera cosa que sí quiero decir es que nosotros todos los venezolanos y las venezolanas tenemos que ser mucho más sensibles y estar más interesados en entender el origen histórico de ese conflicto y entender las razones que asisten a Venezuela para reclamar como suyo ese territorio en reclamación cuando uno ve todos los argumentos que hay la solidez de los argumentos que hay desde que se creó la Capitanía General de Venezuela los mapas que hay desde entonces donde el territorio de la Capitanía General de Venezuela está desde el esequivo hacia el occidente y todo eso es Venezuela y si uno ve que es el audio que se firmó en París fue un frago de un despojo para Venezuela y donde uno de los abogados de los supuestos abogados que estuvo Venezuela con el remordimiento de conciencia que tenía dejó escrito todas las trampas todas las irregularidades que se cometieron y el propio imperio británico terminó reconociendo aquello en 1966 cuando se firmó el pacto de Ginebra el acuerdo de Ginebra oye yo creo que Venezuela tiene suficientes razones como para demostrar sin lugar a dudas que ese territorio nos pertenece entonces dejando claro eso por supuesto entonces vienen las demás lecturas que creo yo mira hay que mantener algún el gobierno necesita una causa que cohesione a todo el país el gobierno necesita una bandera que nuclee a opositores y oficialistas y esa bandera en estos momentos es el efectivo por supuesto hay quienes también hacen esa lectura y entonces son capaces de subordinar la defensa de un interés nacional porque no quieren entonces verse como parte del coro o ser altavoces o parte de una comparsa oficialista entonces ahí es donde uno tiene que decidir tomar una decisión o sea que es más importante para mí o sea la defensa del interés nacional la defensa del ese equipo como territorio venezolano o bueno finalmente prestarme a la diatriba política o a ese debate tan bajo que muchas veces es mezquino y de tan bajo nivel que es capaz de subordinar los intereses nacionales por otro tipo de intereses políticos entonces ahí están sí creo que la convocatoria ha sido demasiado apresurada creo que para una cosa tan delicada como esta el país tiene que estar mucho mejor informado mucha gente desconoce todas todas estas cosas uno mismo ha tenido que ponerse a estudiar ir a los documentos para entender qué fue lo que pasó en ese laudo de París para comprender bien qué es lo que pasa en qué fue lo que pasó en Ginebra para entender bien por qué hay tanto interés en un territorio que había sido olvidado y una porción del mar y de la tante que había sido olvidada entonces resulta que ahora que se descubrió petróleo y que en ese territorio hay coltán hay diamantes hay oro entonces resulta que es un tremendo manjar y ahora si le ponen el ojo entonces hay muchas razones que nuestro país tiene que estar consciente y tiene que conocer y para eso hace falta mucha más divulgación e información porque no basta con que a uno lo convoquen y le digan el 3 de diciembre vamos todos a votar sí, 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 sí ajá pero ¿por qué voy a votar sí? ¿cuáles son las preguntas? ¿y qué pasa después del referente? claro ¿cuáles son las preguntas? porque ni siquiera las preguntas o sea es una inducción como que muy alienante poco documentada bueno ¿cuáles son las preguntas y por qué hay que votar en cada pregunta? volviendo al tema de las consultas porque usted también es consultor en distintas áreas si por ejemplo para la oposición lo mejor es participar no participar distanciarse de eso a los efectos de sus intereses electorales más allá del tema patriótico yo no voy a decidir aquí quién es más patriota que otro patriota en todos lados y hay gente que no tiene una conducta patriótica en todos lados eso no es la discusión pero desde el punto de vista de lo asertivo o no de participar o de no participar si tú estuvieras entre los decisores de la línea opositora en el sentido ¿qué promoverías tú? porque bueno te pasa un por ciento que uno de los acuerdos desvaluados es la defensa de la integridad del territorio ¿qué es lo que veo? mira que es que hay sectores de la oposición sectores no es todo de la oposición pero hay sectores de la oposición que saben que el país está tan desinformado sobre esta situación ignora tanto lo que ha pasado con el esequivo desconoce lo que eso representa que bueno ven en ese en ese en ese desconocimiento y en esa ignorancia el caldo de cultivo bueno para sacar provecho o unos mensajes que le permitan mantener su actitud de confrontación que esté con el gobierno aunque eso incluso termine atentando contra el interés nacional y del lado del gobierno creo que el gobierno entiende que le va a tener que bajar bastante volumen a su confrontación con Estados Unidos pero el gobierno necesita un enemigo externo necesita esa amenaza externa que permita cohesionar a su base y ganarse sectores de la oposición entonces si ya se está entendiendo con los Estados Unidos y no va a poder tener no va a poder tener esa confrontación tan ruda que tuvo hasta ahora bueno el nuevo enemigo externo entonces la Exxon que está manipulando al gobierno de Guyana y por supuesto a eso también le saca mucha punta entonces pero ninguno de esas dos actitudes Vladimir contribuye a que los venezolanos las venezolanas tengamos plena conciencia de lo que allí se está jugando entonces termina siendo manipulada la opinión pública nacional en función de uno u otro interés político particular y no termina siendo canalizada en torno a la defensa del gran interés nacional gracias Víctor por acompañarnos esta mañana ya son las 10 imagínate tú fue rápido el programa gracias gracias a ti de verdad y seguiremos en contacto y a ustedes queridos amigos los invito para que nos escuchemos esta tarde en Unión Radio como todos los días de viernes a viernes a partir de las 5 90.3 FM bien gracias por acompañarnos chao este programa es una presentación de mi cochinito favorito cómase lo asado o cómase lo frito de trajes lo aiza elegancia y distinción y siempre a la moda de motro tu auto tu familia de top fix cars mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo de binario internacional asesoría en comunicaciones y redes sociales la programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medical casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017 productos como antibióticos antimicóticos antihipertensivos antialérgicos toma nota Blue Medical la cajita azul que cuida de ti de óptica Verlut para que veas tú tú y tú y de Sports Venezuela punto com los nuestros primeros